Vamos a ver Si este te lo hice ayer Chiquillo Lo hago en modo... Modo lento o modo rápido Yo quiero hacerlo en modo rápido 8 es 2 elevado a 3, ¿vale? Si, ahora hasta ahí llegué ¿Cuándo he aprobado, bro? No, hombre, por casualidad, ¿no? Algo habrá hecho Vamos a ver Está ahí bien, ¿no? Ahora, aquí se multiplican los exponentes Sería 2 elevado a 3 más 3x ¿Sí o no? Sí Ahora yo cuando está sumando lo puedo separar Incluso lo está restando también Yo puedo poner aquí 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3x Más 2 elevado a 3x Por 2 elevado a menos 1 ¿Vale? Ahí está Lo voy a poner ya un poquito bonito 8 Por 2 elevado a 3x Más 2 elevado a 3x Partido 2 Igual a 17 Partido 16 Voy a hacer algo para niños chicos Pero que veo bastante importante ¿Vale? Yo lo que hago para quitar denominador Es multiplicarlo todo Por el mínimo común múltiplo Que es algo que nunca se pone La mayoría de los profes no pone Es que hay que ponerlo Porque supuestamente tú lo debes de pedirle también Sí Pero ahora Al que yo un poquito más lo que lo ha pasado Como en mi caso Tú no lo debes de pedirle a este No A ver si un día saco un texto que hay por ahí por internet pululando De los tipos de profesores que hay Hay algunos que dicen Obviamente Y te tienes que tirar 3 horas en tu casa Para saber Lo que ha querido decir cuando he dicho Obviamente Y este es el pasillo así Que quería yo Que me parecía a mí Claro Si yo pongo 2 elevado a 3x Igual a un octavo Un octavo es 1 partido 2 elevado a 3 ¿Vale? Y 1 partido 2 elevado a 3 Es 2 elevado a menos 3 Entonces para que eso sea igual 3x tiene que ser igual a menos 3 Y x tiene que ser igual a menos 1 Y punto pelota Entonces para que eso sea igual a menos 3